Entre los requisitos para estos técnicos se debe tener en cuenta certificado de noveno de bachillerato aprobado, fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%, mayor de 14 años de edad, para peluquería 16 años. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de agosto por medio de la página www.senasofiaplus.edu.com o llamando a las líneas gratuitas 018-0910-270. Para mayor información, comunicarse al 833-2862-437-75 o al celular 304-369-4439. La formación inicia a partir del 1 de septiembre de 2020. Tener en cuenta el número de la ficha de la formación que se inscribió.